A las 18 y 16 minutos, con la presencia de 12 concejales en la sala, damos inicio a esta 640 sesiones finales. Invito a aconsejar a María Rodríguez a la sala de la sala. Gracias. Sensibilidad central de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome químico múltiple por Donaldo Arrego, nos dirigimos respetuosamente a los invitantes del honorable Consejo de Llorante, con el fin de que a través de declarado el año pasado de interés municipal, la jornada comprometida entre el día 6 y 12 de mayo del 40 de año, fecha en la que se conmemora el día mundial de la fibromialgia, habiéndose tomado en España síndrome de fatiga crónica y síndrome químico múltiple, con algunas actividades adecuadas al tema que se encuentra a vuestro alcance para dar más visibilidad de estos fibros. Ejemplo, iluminación a la plaza central, a lo que hacemos hincapié con los colores que nos identifican, violeta, como se lo vienen realizando las productoras del proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires, fibromialgia y la plaza cada año, colocación de banderas, charlas informativas por parte de un profesional de la salud, etc. Desde ya y aprovechando la ocasión, agradecemos que haya triunfidado a nuestro proyecto de ley de fibromialgia en el año 2018, que ya fue presentado en la legislatura bonaerense. Continuamos reuniendo firmas, ya obtuvimos más de 22.000 en el 80% del territorio bonaerense con adección de los 23 consejos de liberación. Seguimos con una ley justa e intuitiva. Sin más, y al esperar una respuesta favorable, saludamos a usted cordialmente. Nota del concejal Javier Cortés del bloque frente para la victoria Unidad Ciudadana. Dirigida la Presidenta y la Honorable Consejo de Liberante, señora María Laura Rucado. De mi mayor consideración, me dirijo a usted y por su intermedio al cuerpo, a fin de solicitar licencia el cargo de consejal por el periodo del 1º y 31 de mayo del corriente año inclusivo. Saluda atentamente y firma José Javier Cortés, consejal Bloque frente para la victoria Unidad Ciudadana. Esta consideración, aprobada por unanimidad. Se autoriza que por secretaría se redacte el decreto respectivo. Nota fechada en este abril 2019 de Artexpanos de Orreguense. Nos dirigimos a usted con motivo de solicitar a este cuerpo deliberativo que el quinto encuentro de Artexpanos y Manueleros sea declarado de interés municipal. Bastamos tal pedido en la comunidad que presenta la organización de este evento en estos años. En la participación de gran cantidad de artesanos y manueleras del distrito y la región. La motivación que genera la participación desinteresada de artistas locales durante el fin de semana. Y el aspecto solidario que representa, ya que el valor de la entrada es un alimento no perecedero que se distribuye entre las instituciones de la localidad. Sin otro particular, y a la espera de su respuesta, atentamente firma. Yanina Requena y Ángela López. Por lo conversado en la web parlamentaria, se decidió el pase a las comisiones de interpretación, petición y reglamento, cultura y educación, debido a que el evento es en el mes de mayo. Está a consideración. Aprobado. Aprobado por el año. Nota fechada el día 11 de abril 2019 de la Iglesia Magírica, Cristo es la respuesta del Movimiento Cristiano y Misionero, Coronel Dorrego. A la Presidenta y la Honorable Consejo de Lebrande, Señora María Laura Don Rau. Por la presencia, felicitamos, se nos permite utilizar el espacio público ubicado entre las calles Formosa y Dorrego, como asimismo la bajada de electricidad para los equipos de audio, para continuar con las actividades programadas por los niños. Los días domingos, por la tarde de 15 a 17 horas, con prácticas del aire libre en los días de buen clima, que aún se pueden presentar, con actividades realizadas tardes para niños, con actividades recreativas, juegos, raciones y enseñanzas físicas, a través de obras de teatro y mediano. Desde ya agradeciendo la atención que nos han dispensado en diferentes oportunidades, quedamos en la espera de una respuesta favorable. Nos despedimos a ustedes, dejando que Dios bendiga su vida y a través de que la gestión bendiga nuestra ciudad. Firman, factores, Nancy y Luis Pauletti. ¿Está a consideración? Aprobado. Se actualiza que por secretaría se redacte la ordenanza, autorizando el uso del espacio público. ¿Está a consideración? Aprobado. Aprobado. Aprobado en unanimidad. Punto 2, comunicaciones. 2.1 del Departamento Ejecutivo, 2.1.1, comunicación número 04, promulgación de ordenanza número 3.875, 3.876, 3.877, 3.878, 3.879 y 3.880 barra 19. Se toma conocimiento. Punto 3, dictámenes de comisiones, 3.1, interpretación, petición y reglamento, bienestar social y salud pública, obras y servicios públicos. 3.1.1, expediente número 0021-0025 barra 19, honorable consejo deliberante, proyecto de resolución, solicitar al Departamento Ejecutivo, intime a propietario de premio insalubre en el jardín. Buenas tardes, señora presidenta. Tiene la palabra el consejero Barcelona. La palabra de las comisiones de interpretación, petición y reglamento, y el Ministerio Social y los Resultos Públicos, corresponde expediente 0021-0025 de diciembre. Pinto el estado de abandono, y que se encuentre en la finca ubicada entre las calles, Córdoba, Catamarca, San Martín, y en este un raro, en la localidad del plan de edad. Y considerando, que existe un expediente de abandono, una manzana con chatarra, maresa y aguardado con riesgo, a propiedades de clientes y a ser los vecinos. Que oportunamente, con su estado de arquivo, el doctor Domina por estos mismos hechos, ha sido reiteradamente intimado a que cumplan las ordenanzas vigentes en materia de seguridad y seguridad pública. Que al normal de los aprobados, y cumplidos con los requerimientos realizados, es que por única vez, deberá ser intimado, con un plazo de 30 días corridos por el Parlamento Ejecutivo, a los efectos de que proceda a remarezar, pese a la local de la chatarra, y podar la abogleda del riesgo a los vecinos milantes. Que denombre de la respuesta, del gran principio, las ordenanzas 1648-31-98, 2157-02, 3858-17, artículo 185, y artículo 3859-18, artículo 62. Por todo ello, a los integrantes de la Comisión de Ciencias presentemente, se omiten en conciliación el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1º, solicitar al Departamento Ejecutivo que, por medio de la realidad que corresponda, proceda a intimar, con un plazo preditorio que no sea de 30 días, al propietario del predio abandonado, entre las calles Córdoba, Catamarca, San Martín, y un raro de la realidad del perdido, a su efecto de que proceda a desmanizar, desalojar la chastarra y podar la abogleda, que por su contención implica riesgos de seguridad y higiene para la comunidad y los vecinos, aledaños a los mismos. Artículo 2º, solicitar al Departamento Ejecutivo, en caso negativo, a la presitoria del artículo 1º, que a través del área que corresponda, proceda con el allanamiento del predio de jodas única, inclusive a finalidad de vigilar, garantizar y cumplimiento de las normas de seguridad pública, conforme, por presentar el artículo 24 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y a Odenanza 1648-98-2157-02. Artículo 3º, comuníquese al Departamento Ejecutivo, de un ámbito de responda, desde el registro oficial de la Provincia de Buenos Aires, a Chile, Sala de Comisiones, 8 de abril de 2019. Esta consideración, aprobada por la actividad. 3.2, interpretación, petición y reglamento, economía, medio ambiente y actividad turística. 3.2.1, expediente número 0034-19, honorable consejo deliberado, proyecto de resolución, solicitar al Departamento Ejecutivo constate la existencia de obras y se rompiendo el camino de Cisla y Marisol. ¿Qué va la palabra, señor presidente? Tiene la palabra el consejero Marcelo. Las comisiones de interpretación, prefección y reglamento, con el bien, corresponde al expediente 0034-19. Visto la situación que plantean vecinos de la localidad de Marisol respecto a la cerca existente a orellas del río de Tensalado y considerando que de arreglamento efectuado en el lugar se comprueba un sector de la ribera del río de Tensalado con el gran de la química propiedad de Alfonso F. Estela se ha penetrado en un sector del río interrumpiendo así el paso de camino de Cisla que establece el artículo 1934 del Poder Civil y Comercial de la Nación. Que el nuevo artículo 1934 expresa el dueño de ningún mueble por instante con cualquiera de las servicios de los cáuces o sus revelas aptos para transporte por agua debe dejar libre una franja de terrenos de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Que tal restricción afectaría el uso público del río de Tensalado por lo que resulta imperioso el Departamento Institutivo Municipal en uso del poder de policía que en el propio intranseda haciendo cumplir la normativa de gente. Por todo ello los integrantes de las comisiones citadas precedentemente someten a consideración el proyecto de resolución. Artículo 1º Solicitar al Departamento Institutivo que por medio del área que corresponda realice arribamientos y otras actuaciones tendientes a la constatación de los puestos por los vecinos de la Villa Balearia respecto a la existencia de obras de peregrinación en un sector de la ría de la ría de Tensalado con elante a la fija de propiedad de Alfonso F. Tila y u otros propietarios interrumpiendo así el paso del camino de sede. Artículo 2º Solicitar al Departamento Ejecutivo como autoridad de comprobación remita los reglamentos que surjan del cumplimiento del artículo 1º a la autoridad de aplicación de la ley 257 Código de Agua ARA Artículo 3º Comunique el Departamento Ejecutivo de una vez que corresponda desarrollo oficial y posteriormente a Chile Sala de Comisiones 4 de abril de 2019 Estaba en consideración 4 de abril aprobado por unanimidad 3.3 Interpretación Petición en Reglamento Militar Social y Salud Pública 3.3.1 Expediente número 0038 barro 19 con alable Consejo Deliberante Minuto de Comunicación solicitar informe de familias dedicadas en la localidad de San Román Pido la palabra señora Presidente Tiene la palabra el Consejo de la Ley Gracias señor Presidente de las Comisiones de Interpretación de Petición de Reglamento Militar Social y Salud Pública corresponde al expediente 0038 barro 19 Pinto la responsabilidad de este cuerpo respecto a los conceptos de sanidad asistencia social seguridad humanidad educación protección de la población de nuestro partido y considerar que se ha tenido conocimiento de varias familias en la localidad de San Román que estarían en condiciones de marcar la humanidad social que es necesario saber recientemente cuantas familias se encuentran recibiendo en dicha localidad y con su condición de vida por todo ello los integrantes de las comisiones citadas recientemente someten a consideración la siguiente pregunta de la población artículo 1 solicitar al departamento ejecutivo que mediante la área que corresponda tenga a bien informar a cantidad de familias residentes de la localidad de San Román b cuantas de ellas se encuentran en relación de asistencia por encontrarse en situación de vulnerabilidad artículo 2 comunique al departamento ejecutivo demás que corresponda de servicio oficial y oportunamente a chiles sala de comisiones 10 a 1000 de 2019 esta consideración aprobada aprobada de la comunidad de la comunidad punto 4 asuntos centrados 4.1 del departamento ejecutivo 411 expediente número 0048 barra 19 honorar el consejo de liberar de liberar proyecto de ordenanza autorizando venta de maquinaria municipal el desuso por secretaria se lee la nota de elevación nota solicitada el día 8 de abril de 2019 a la señora presidenta y la honorable consejera del liberante María Laura don rauro tengo el grado de dirigirme a este cuarto con el fin de elevar un proyecto de ordenanza mediante el cual se autoriza a este departamento ejecutivo a proceder a la venta de una maquinaria municipal y el desuso sin otro particular salido atentamente firma el contador Raúl Germán Reyes intendente municipal como acordado en reunión de labor parlamentaria se decide el paso a las comisiones de interpretación petición y reglamento presupuesto y hacienda esta consideración aprobada por unanimidad 412 expediente número 0049 barra 19 honorable consejo del liberante proyecto de ordenanza reglamentando conexiones de servicios mediante conexiones de calle por secretaría se lee nota de elevación nota fechada día 8 de abril de 2019 tengo el agrado de dirigir más que el cuerpo con el fin elevado a un proyecto de ordenanza mediante el cual reglamentan las conexiones a la red del clóxido agua corriente mediante cruces de calle en otro particular saludo atentamente el contador Raúl Reyes intendente municipal en la ley en la ley en la ley se consensuó en base en las condiciones de interpretación petición reglamento presupuesto y hacienda obras y servicios públicos estado en consideración aprobada con unanimidad 413 expediente número 0051 barra 19 arrable consejo de licencia proyecto de ordenanza autorizando aceptar oferta de licitación pública referida a transporte escolar por secretaría se lee la nota de elevación nota escuchada el día 10 de abril del 2019 tengo la clave de dirigirme a este cuarto con el fin de elevar un proyecto de ordenanza mediante el cual se autoriza aceptar ofertas de licitación pública para realizar el transporte escolar para el presente ciclo lectivo sin otro particular saludo atentamente firma condador Raúl Reyes intendente municipal para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto de ordenanza está a consideración el tratamiento sobre tablas aprobado por unanimidad pasamos entonces a un cuarto intermedio para la firma de licitación está a consideración aprobado por unanimidad continuamos con el desarrollo del orden del día pido la palabra señora Presidente y de la palabra la conseja Rosa gracias de las comisiones de interpretación que se hicieron en reglamento cultura de educación y presupuesto de la hacienda corresponde expediente número 0050 barra 19 visto en concreta 7 de marzo del comienzo de año se procedió al llamado a la citación pública número 3 a la 2019 autorizado por decreto número 558 a fin de proceder a la contratación del servicio de transporte escolar para el traslado de alumnos de distintos primeros educativos a este periodo mayo de diciembre de 305 de diciembre y considerando el día 8 de abril se realizó el acto de apertura de dos tardes el objeto llamado con el de la contratación de transporte destinado al traslado de alumnos de los distintos primeros educativos correspondiente a las áreas suburbanas rurales y educación especial de los diversos establecimientos educativos de los distintos que según se entiende el informe elaborado por el jefe de compras se cursaron 8 invitaciones para participar de las presentes visitaciones que se recibieron 5 propuestas de los proveedores Luis Antel Coloma Gladys Gervaises Franco Buscano Fernando Daniel Pagola y Sergio Ignacio que no se recibieron ofertas para los tramos de la escuela primaria número 11 de San Romano con el de Torrego Estancia Manifalán bajo los metros regos y desde el partido a por el centro de Arreola 6 y muy de los dos dos que cada uno de los proveedores citados en el cargo anterior ofrecieron propuestas para distintos recorridos concluyéndose que existe un solo periente para cada tramo según se depende del informe elaborado por la oficina de compras de la presencia de licitación se encuadra en el acuerdo suscripto oportunamente entre este municipio y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de la Universidad de la Universidad pero los mundos licitados son establecidos por la Dirección Federal de Cultura y Educación sin necesidad de aportes adicionales de este municipio que por consiguiente corresponde a la intervención de este cuerpo deliberativo para decidir la reculipación aceptando la única oferta recibida artículo 185 de la Ley de Organización Municipal por todo ello los integrantes de los municipios citados sucedentemente someten a consideración el siguiente proyecto ordenado artículo primero autoriza a ser del Parlamento Ejecutivo a aceptar las ofertas formular para realizar el respuesta escolar por el periodo con el cliente entre los meses de mayo a diciembre de 2019 de los siguientes proveedores con los mundos y recorridos que a continuación se denomenan proveedor Franco Bucano monto total de la oferta 1.356.965.60 9 gramos Escuela Primaria Nº 10 Rago Pornel de Orrego Escuela de Educación Secundaria de la Día Estancia de la Trata La Soberana Ruta 3 Kilómetro 613 San Román Escuela Primaria Nº 11 Jardín de Infantes Nº 907 Estancia de la Reserva Pornel de Orrego Escuela de Educación Secundaria de la Día Nº 11 Escuela de Educación Especial Nº 501 El Patrín Aparicio Cornel de Orrego Escuela de Educación Secundaria Nº 1 Estancia de la Hija Cornel de Orrego Escuela de Educación Secundaria Nº 2 y Escuela Primaria Nº 1 Escuela Primaria Nº 11 Cornel de Orrego Escuela de Educación Nº 501 Estancia de la Hija Cornel de Orrego Escuela de Educación Secundaria Nº 1 El Perdido Cornel de Orrego sexto número 801. Proveedor Fernando Daniel Paola, monto total de la oferta, 262.239,50 pesos, un tramo, Nostar Moso Colón y Borrego, Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1. Proveedor Cláiz Externa y Cristo, monto total de la oferta, 130.685,40 pesos, dos tramos. Estancia de la Tarita, Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 3, Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1. Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1. Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1. Proveedor Certo Ignacio Villaván, monto total de la oferta, 86.673 pesos, un tramo. Estancia Valle Hermoso, Colón y Borrego, Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1. Proveedor Luis Andrés, Colombia, monto total de la oferta, 676.494,90 pesos, cuatro tramos. Oriente, Borrego, Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1. Marisol Oriente, Escuela de Educación Secundaria Nº 1. Proveedoras Oriente, Escuela de Educación Secundaria Nº 1. Estancia de la Tarita, Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1. Artículo 2. Comunicación Departamento de Educación Secundaria Nº 1. Secretaría de Educación Secundaria Nº 1. Están en comisiones 11 de abril del 2019. ¿Estaba en consideración? Aprobado. Aprobado por la NAMIRA. 4.2 del bloque de concejales UCR Camiemos. 421, expediente número 0050-19, honorable consejo deliberante. Proyecto de resolución solicitada del departamento ejecutivo, notifique a propietarios de inmuebles en situación de riesgo para la comunidad de Oriente. Del bloque UCR Camiemos, se va a haber una modificación. Visto la necesidad de administrar medios para la seguridad de la población de la localidad de Oriente y el partido respecto a predios en estados insalubres o de peligrosidad de los transeúntes. Y considerando que en Oriente y en Perlido se presentan casas, terrenos en estados de peligrosidad por posibles derrumbes o por fragilidad en la estructura de construcciones que se debilitan con el paso del tiempo. Que las estructuras se calcomen de manera que pierden solidez y colapsan, siendo factores preocupantes que nos ubican en estado de alerta por la peligrosidad que representan. Que esta preocupación se depende de la inquietud de varios vecinos que han acercado la inquietud a integrantes de este bloque. Que ante la acción del derrumbe de manpostería de las propiedades que se encuentran sin mantenimiento, se busca prevenir ante futuros accidentes que puedan perjudicar a triatones y o vehículos que se estacionen en proximidades. Que se debe garantizar la libre y segura transitabilidad por las localidades. Que el estado de deterioro además favorece la proliferación de animales y atentas contra la saludidad y seguridad de la sociedad. Por todo ello, los integrantes del bloque de concejales, usted recambiendo, someten a consideración la siguiente resolución. Artículo primero, solicitar al Departamento Ejecutivo, que mediante el área que corresponda, realicen las notificaciones en un periodo que no exceda los 30 días de sancionada presente, de acuerdo a las normativas locales vigentes, a todos los contribuyentes y demás responsables de los inmuebles, o precios bandíos que se encuentren en estados de insalubridad y deterioro material, con riesgo de afectar la seguridad de los transeúntes en las localidades de Oriente y el Perlín. Artículo segundo, comuníquese al Departamento Ejecutivo, de más que corresponda, desea registro oficial y oportunamente archívese. Sala de bloque, 10 de abril de 2019. ¿Está en consideración? Aprobado, aprobado. Aprobado, comuníquese al Departamento Ejecutivo. 432, expediente número 053, perdón, 422, expediente número 057-19, honorable consejo del Belán, proyecto de resolución, solicitar a la honorable Cámara de Diputados, provincial, pronto despacho, expediente, declarando a Coronel Dorrego, capital provincial del Belén. Tiene la palabra el consejal Fernández. Gracias, señora Presidente. Listo, el expediente, hoy está planteamiento número E-3454, 74, perdón, baja 18-2019 de la dictada, porción 9, declarando a Coronel Dorrego, capital provincial del Olivo, considerado. En la década de 1950, un Plan Nacional para el Desarrollo Olivícola en todo el país, Coronel Dorrego fue una de las zonas seleccionadas y hoy concentra el 94,5% de la producción bonaerense. Que Coronel Dorrego es una localidad con más hectáreas de olivos cultivadas en la provincia, más de 2.500 distribuidas entre 30 productores que logran aceite de calidad, el cual ha recibido premios nacionales e internacionales. Que la agricultura es una actividad creciente en nuestro distrito. Esto se ve reflejado en la cantidad de productores que año a año se suman a esta actividad y que desarrollan plantaciones intensivas con alrededor de 300 plantas por hectárea en promedio. Que en nuestro partido hay 12 productores que procesan y envasan aceite en los establecimientos locales y comercializan sus productos con marca propia, obteniendo aproximadamente 3.000 kilos de aceitunas 3.000 kilos de aceitunas por hectárea por año, lo que equivale a un millón de litros de aceite de tradición de olivos. Que en Coronel Dorrego la confusión entre la comarca serrana y el mar asemeja a un clima mediterráneo y es acaso la potencialidad geográfica única para la producción de olivos. Se produce una estación muy marcada en los inviernos, especialmente con temperaturas bajas y además una muy buena amplitud térmica, lo que hace que los aceites de zonas frías caracterizan a los aceites con mayor cantidad de olivos. Que también se ofrecen diversas actividades turísticas como las visitas guiadas, las fintas olivícolas, tales de calle, circuitos turísticos de los olivares. Donde un grupo de productores ofrecen una variada oferta de eventos gastronómicos, charlas, capacitaciones, recorridas durante todo el año. Que mediante ley provincial 14.289 se declaró fiesta provincial del olivo a la que realiza el municipio durante el mes de abril en cada año e interrumpidamente desde el año 2007. Que la idea del municipio no es solo realizar una fiesta más, sino crear conciencia de la importancia de esta producción, generando un notable crecimiento, ya que la agricultura ha demostrado por presencia que es muy significativa en el circuito productivo de por el territorio de la región. Desde el año 2007 a la fecha se han incrementado los productores de este cultivo y su crecimiento va al momento, lo que genera más fuentes laborales y alternativas de trabajo en torno a agricultivo, mejorando la economía local. Por todo ello, el bloque de concejal y sucede recambiemos, somete a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. Solisitar a la Nuestra Cámara de Diputados de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires el pronto tratamiento del expediente T-3474-18-19 de autoridad de la diputada Rocío Mignoli, declarando a corredor de capital provincial del olivo. Artículo segundo. Permitir por día de la presente Nuestra Cámara de Diputados de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires el doctor del proyecto. Artículo tercero. Comunique ese departamento del ejecutivo, de más que corresponda, y esa de nuestro equipo oficial, y oportunamente archívese. Hace un tiempo atrás, señora Presidente, en ocasión de la visita de la diputada Tinoria en nuestro distrito, en una charla surgió la idea de presentar el proyecto y el plan de Juan del Orreo tramite el provincial de olivo, o sea que tenemos la fiesta, y el proyecto en cuestión fue presentado por la diputada, ya tuvo despacho favorable en la Comisión de Asuntos Regionales y del Interior, y está el pronto tratamiento en la Comisión de Legislación Federal, para después pasar al recinto. Con esta resolución nosotros pretendemos y creemos que sería oportuna, en cierta manera, para acelerar los trámites en el tratamiento de este proyecto en la legislatura. Y también nos tenemos que preguntar por qué Dorreo merece ser la capital de Olivo. Es un distrito que tiene una producción, un 95% de toda la producción monerense, que se cosecha miles de kilos de aceituna, que se procesan en plantas locales, el aceite de máxima calidad de alto leico, que han tenido estos aceites, reconocimientos nacionales y internacionales, y todas las fondades que empezamos en los considerados de este proyecto. Pero además, el movimiento comercial y turístico que genera, a partir de lo mismo, que más allá de la fiesta, estamos hablando de generación de empleo, del transporte, del turismo que se genera alrededor y de muchas oportunidades que nacen a partir de la presencia del Olivo en nuestro distrito. Que ponen a Dorreo en lo más alto cuando hay una premiación y un reconocimiento de estos aceites a nivel nacional e internacional. Tal vez nosotros que no estamos en el tema del Olivo no tomamos la detención de lo que ello significa un declarar en nuestro distrito capital comercial del Olivo de lo que va a significar para quienes sí están en este tema, como los productores, los procesadores, y todos aquellos que gracias al cultivo del Olivo han encontrado una alternativa económica de relevancia para su progreso y para ponerme en alto el nombre de nuestro distrito. El Olivo después de muchos años ha llegado para quedarse y como dorrienses, nosotros estimamos que merecemos llamar la capital provincial del Olivo. Por eso es que esperamos el acompañamiento de este proyecto, señora Presidenta. Nada más. Esta consideración aprobada por unanimidad. 423, expediente número 0058, barra 19, barra 19, barra 28, de Verdad. Proyecto de resolución reconociendo a comunidad educativa con resultados obtenidos en pruebas APRESTER 2018. Pido la palabra, señora Presidenta. Pido la palabra, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Visto. El resultado obtenido por los alumnos del distrito de Colón de Torrego en las pruebas APRESTER 2018 y considerando que la prueba APRESTER busca obtener y generar información oportuna y de calidad para conocer mejor los logros alcanzados y los desafíos pendientes en torno al aprendizaje de los estudiantes para contribuir a procesos de uso de educativa continua. Que dicha prueba se han mejorado los porcentuales en 8,5 puntos y disminuyó la brecha educativa en la provincia de Buenos Aires. Que las escuelas de la región del sur-est de Guadalense son las que mejor resultados han obtenido en la provincia destacándose a Colón de Torrego entre los dos primeros lugares de calificación general. Que de esa calificación se desprende que Colón de Torrego ha obtenido el primer lugar en matemáticas y el segundo lugar en prácticas del lenguaje. Que en Colón de Torrego aprobó el 71,8% de los alumnos 15 escalones por encima de la media provincial. Que la prueba APRESTER es una herramienta de importancia para aportar con diagnósticos claros para la planificación de la enseñanza en cada institución, en cada lugar de la provincia, enfocando las iniciativas, la inclusión fundamentalmente en el aprendizaje de los estudiantes. Que cabe destacar el trabajo docente en el punto de manifiesto en el año 2018 y reflejado en los resultados obtenidos por nuestro distrito. Que no habla de otra cosa más que del compromiso que tienen los docentes del distrito para con los alumnos nuestros hijos. Que las pruebas APRENDER demuestran que las escuelas del distrito han mejorado la finalidad de la enseñanza, destacando el trabajo de cada maestro y cada escuela. Muchas veces en condiciones adecuadas, pero a la altura que la responsabilidad de su trabajo implica. La actual gestión provincial entiende que son los municipios actores claves en la mejora del sistema educativo y por eso trabaja muy de cerca con los intendentes a través del fondo educativo que participa por la provincia. Que la mayor utilización de las pruebas APRENDER por parte de las escuelas en los municipios consolidan este camino de trabajo en conjunto acordando que la educación es una política del cargo. Por todo ello, el bloque de concejales UCR Cambiemos somete a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. El honorable consejo del liberante de Coronel Torrego reconoce el resultado obtenido por el distrito en las pruebas APRENDER 2018 y felicita a los alumnos, docentes, evaluadores, capacitadores e instituciones que participaron en dicha prueba. Artículo segundo. Enviar copia de la presente resolución a la jefatura artística para ser extensiva a las instituciones educativas, docentes y personal que intervino en las pruebas APRENDER 2018 y al CIE, el Centro de Investigación e Información Educativa de Coronel Torrego. Artículo tercero. Unir es al departamento ejecutivo de más que corresponda de ese archivo oficial y oportunamente a Archives. señor presidente, su lugar a dudas es un orgullo para todos los organizes y los resultados de las pruebas APRENDER, APRENDER, perdón, que pongan a nuestro distrito en tan alta posición. Esto habla del compromiso de los docentes y de todos aquellos que integran las comunidades educativas del distrito. todo eso con el acompañamiento de esta gestión a la cual le interesa la educación y está presente acompañando a cada institución educativa a través del Fondo Educativo en donde no solo por hacer un reconto se ha hecho un jardín de infantes en Marisol, se ha inaugurado a nuevo el CPT de Aparicio y también está presente en cada una de las instituciones educativas del distrito mejorando la infraestructura porque sabemos que los niños se desarrollan mejor en un ambiente mejor. Falta mucho por hacer, eso también lo sabemos, pero las pruebas son un resultado de que el camino es el correcto, que la educación está cambiando y está mejorando. Un país no avanza sin educación. Sarmiento hizo el primer censo nacional y que arrojó que tenía un 71% de alfabetismo en toda la Argentina y lo primero que hizo al conocer esa cifra fue ordenar que se hicieran escuelas. Se hicieron más de 800 escuelas y se crearon un colegio nacional y se dio apoyo a los colegios privados y a las bibliotecas entre otras medidas con la creación de la Palabina. Lo reitero, un país no avanza si no tiene educación. Por eso, señora Presidente, esta resolución simplemente pretende reconocer a los docentes del distrito por su compromiso y por su dedicación para con los alumnos, con nuestros hijos y renovar el compromiso de este municipio con las instituciones educativas. Por eso, vaya una gran felicitación para todos los docentes, los evaluadores, los capacitadores y los alumnos que participaron en la prueba y sin dejar de mencionar a los equipos de conducción de las escuelas, a los auxiliares y a todo el personal educativo del distrito. Nada más se agradece. Pido la palabra a la señora Presidente. Tiene la palabra la señora Rodríguez. Gracias. Sin duda que la prueba Aprender como otras denominaciones que han tomado este tipo de evaluaciones en otros periodos con otros nombres siempre ha sido cuestionada desde algunos aspectos y no digo solamente en las escuelas. Saquenme las escuelas y los docentes en este cuestionamiento porque obviamente sabemos que las decisiones no pasan por querer hacerlo, estar de acuerdo o no, sino por con lineamientos que vienen con quien dice de teatro. Pero sí, estudiosos y sobre todo en lo que tiene que ver con técnicos pedagógicos todas y no solamente de la Aprender sino de las anteriores también como fue la ONE. Hablaban de un alejamiento de este tipo de pruebas a lo que realmente se veía y a la forma de evaluar en las escuelas donde un múltiple choice dista bastante de las formas de evaluar y los instrumentos de evaluación que lo piden los diseños curriculares. Tengo que destacar también que esta prueba Aprender se hizo no con el diseño nuevo, no con las reformas nuevas, sino con el diseño que estaba en vigencia desde el año 2008. Y en ese diseño se recomiendan otros tipos de evaluación donde el niño o la niña y el jovencito son evaluados en su forma integral donde el proceso es un proceso de evaluación. Y estas preguntas a veces muy cerradas hacen que no coincidan con estos instrumentos de evaluación utilizados. Eso es lo que tiene que ver con lo pedagógico y por supuesto con lo político educativo no podemos desconocer que si bien este tipo de evaluación y no reconocemos que es importante tener números tener estadísticas cosa que siempre estamos pidiendo en distintos ámbitos desde lo político no estoy muy de acuerdo en que se hayan puesto en marcha o se hayan hecho lineamientos políticas públicas que tengan que ver con el mejoramiento de la educación. y tampoco tenemos que municipalizarlo esta es una pequeña muestra dentro del distrito y sabemos que fueron los niños y niñas que pudieron toquear estos obstáculos porque realmente este tipo de prueba significa un obstáculo y ellos lo pudieron hacer y la verdad que más que meritorio y no podemos que algo que faltó y nos llamó la atención una pata muy importante que es la familia la familia es la que está garantizando pacientemente que este niño y esa niña estén hoy en las escuelas y no hablamos solamente de las escuelas urbanas porque participaron niños y niñas de comunidades rurales entonces no nos puede faltar esa familia que hoy por hoy está haciendo un esfuerzo enorme para que esos chiquitos a veces con recursos propios que tampoco estoy de acuerdo que esté garantizada la sentencia de todos los niños y las niñas a las escuelas decía con el esfuerzo propio de las familias que esos chicos estén hoy en la escuela que es lo que mejor nos puede pasar a todos y por supuesto los gran protagonistas que somos docentes que dejando de lado la profesión en particular somos como muy adaptables ¿no? entonces el trabajo de los docentes ha sido excelente y ojalá que el reconocimiento no sea solamente una valoración una solicitación sino también que se han acompañado con mejoras salariales con mejores condiciones de trabajo ahí vamos a estar realmente reconociendo la hermosa y prolija tarea de los docentes no solamente de acá de Borrego sino de la provincia de Buenos Aires nada nada señor presidente pida para la presencia tiene la palabra el concejal gracias señor presidente no simplemente para decir que yo no soy docente simplemente el espíritu de esta resolución es reconocer a los docentes y también a toda la comunidad educativa cuando digo toda la comunidad educativa también me refiero a las comunidades rurales porque esta resolución habla de las comunidades del distrito en primer lugar en segundo lugar municipios siempre estamos bañando a través de las estructuras para evitar mejor calidad de la atención y que yo sepa que este año se logró un acuerdo de salarial y se salvó paritario desde la provincia con los procedimientos si al aconsejar Rodríguez no le gusta o no está conforme su visión pero es una lástima que un reconocimiento un mimo una caricia y un reconocimiento pero en serio al trabajo que han realizado todas las maestras del distrito y todos aquellos que participaron en las pruebas Aprender esté empañado por una visión de la concejal nada más señor presidente tiene la palabra señor presidente tiene la palabra la concejal en ningún momento doctor doctor concejal Fernández que levantó la voz dije que no estaban incorporadas las escuelas rurales destaque las escuelas rurales por el sacrificio que hacían las familias a la cercana de los niños que han estudiado y que faltaba en el reconocimiento a las familias yo agregaba a las familias como una parte importante en este reconocimiento y creo que no hubo nada que empañe al contrario reconocimos a los niños reconocimos a los docentes por supuesto y a las familias que son realmente las hacedoras del acto educativo porque si las familias no llevan a los chicos a la escuela porque acto educativo va a haber y eso de lo podemos discutir pero no es el momento ahí estaríamos empañando esto porque realmente me parece que el concejal Fernández no tiene el conocimiento de todas las acciones o inaccesiones del gobierno municipal para que un PIB pueda estar hoy en la escuela nada más señora Presidenta esta consideración aprobada por la nominada 4.3 del bloque de concejales frente para la victoria y la ciudadana 4.3.1 expediente número 052 para 19 honorable consejo de liderantes proyecto de ordenanza disponiendo no efectuar resignación de personal con parentes o relacionado con funcionarios pido la palabra señora Presidenta tiene la palabra la señora Fernández sí señora Presidenta para solicitar la viceacuento para retirarnos por un problema de desastornio está a consideración aprobada gracias quedamos entonces con 11 concejales en la sala tiene la palabra la señora Marcellana bloque de concejales frente para la victoria unidad ciudadana visto el contenido del decreto nacional número 053 barra 2018 de fecha 31 de enero 2018 estado por el presidente de la nación mexicana unido con el comisio Macri mediante el cual se impone que funcionar el formato de ministro no podrá designar o contratar familiares hasta el segundo grado de responsabilidad o afinidad en la administración pública nacional con el objetivo de terminar con la cultura del hipotismo en diversos niveles de la gestión pública y considerando que la gobernadora María Eugenia Vidal atendió a las medidas tomadas por el titular de gobierno nacional en el decreto 61 barra 2018 que la medida adoptada da cuenta que la política como herramienta de cambio social debe estar al servicio del ciudadano y no la satisfacción de intereses personales y de índole de familia que corresponde a lo largo del consejo de liberantes y a quienes lo integran oficiar como organismo de control de los actos ejecutivos municipales y tender al equilibrio presupuestal y a la igualdad de oportunidades en relación a la ciudadana común y para ello generar las ordenanzas que se tienen pertinentes que es propio del intendente municipal que es propio del intendente municipal designar a los funcionarios que los secundan en la región pública municipal como hace mismo firmar contrataciones o nombramiento de los empleados de los mismos en diferentes cargos políticos de importancia como son las secretarías o secretarías o direcciones que se intenta con ello desentrar una práctica común y habitual en el nombramiento de familiares en diferentes grados de barateco desnaturalizando el objeto de la función pública por todo ello el bloque de concejales de frente a la victoria de unidad ciudadana somete en consideración el siguiente proyecto de ordenanza artículo primero y pone así que a partir del primero de junio de 2019 no podrán efectuarse designaciones de personas bajo cualquier modalidad en todo el sector que abarca la gestión pública municipal que tengan los vínculos de parentes convencionados en el artículo segundo con el intendente municipal secretarios secretarias directores delegados y subdelegados y funcionarios del equipo artículo segundo la prohibición mencionada en el artículo primero abarca los siguientes familiares a parentes de primer grado primero línea recta por conservidad padre madre segundo línea recta por afilidad suegro suegro tercero línea recta por conservidad hijos hijas cuarto línea recta descendiente por afilidad yerno nueva B pariente de segundo grado quinto línea recta descendiente por conservidad nieto nieta sexto línea colateral por conservidad hermano hermano séptimo línea colateral por afinidad esposa cuñado cuñada sé conviviente acorde a lo normado en el código civil comercial de la nación título tercero convivenciales capítulo primero artículo 509 510 511 512 artículo tercero los contratos que impliquen prestación de servicios en el sector público vigentes a fecha de la promulgación de la receta de ordenanza si se prueba en la relación de parentesco no podrán ser renovados en el vencimiento del plazo con excepción de los profesionales contratados que tendrán la posibilidad de renovar sus contratos siempre y cuando prendan concursos público artículo cuarto exceptuese de la revisión que obtenía la presente ordenanza a los familiares de los funcionarios mencionados en el artículo segundo que haya accedido al cargo público no político mediante concursos públicos de oposición de antecedentes con alteración al nombramiento del funcionario del cual fuese familiar o persona conviviente artículo quinto comuníquese al señor agente municipal y publiquese el evolutivo oficial municipal artículo quinto de forma sala de bloque 10 de abril del 2019 señora presidenta tenemos presentado con nuestro bloque un proyecto de ordenanza que en consonancia a lo que ha hecho la presidenta de la nación dictando a principios del año 2018 un decreto como lo hizo también la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires con nuestro decreto provincial y que han hecho muchas intendencias en la provincia de Buenos Aires adriendo a esta posibilidad de que una vez por todas no se designen más familiares en la órbita de los directores todos los funcionarios con la nación de los directores secretarios secretarias en los municipios ¿y por qué en los municipios? quizás se piense que no está legislando para llegar a algún tipo de de prejuicio acá hay que ser legislantes para el futuro claramente este proyecto de ordenanza podría haber venido lo que establece el mismo decreto del señor presidente relacionado a la gobernadora que ofrecó una fecha de corte en el cual todo aquel que tenía la competibilidad de la micro primero o segundo de este régimen tenía que cesar sus condiciones nuestro bloque habiendo discutido habiendo lo evaluado entendió que no se podía ir con derechos contra derechos y adquirirlos por eso así quedó la reacción del artículo tercero de este proyecto de ordenanza en el cual claramente estamos diciendo que se mantiene la eternidad de aquellos que han mantenido ese cargo en el tiempo y únicamente al vencimiento que los que son contratados por lo cual no tienen que establecer el cargo si tienen algún tipo de incompatibilidad por parentesco conforme lo que se establece en un proceso de ordenanza tendrían que cesar las funciones o rendir concursando para ese estado cualquiera se entra así también está acentuado de este tipo de incompatibilidad como así también nos iba a saber el señor presidente de la nación y de la zona gobernadora que esta incompatibilidad no corresponde cuando se trata de cargos que se han alcanzado con un concurso de oposiciones precedentes eso claramente no es el espíritu de lo que viene a ser el nepotismo nepotismo que seguramente a muchos ciudadanos de la red a muchos vecinos que y no lo digo por la gestión actualmente de interreyes sino por diferentes gestiones seguramente le han quedado a muchos ahora que han venido a hacer un trámite y siempre disfrutan de un familiar de una o de tal persona con lo cual creo que esta ordenanza viene a corregir este tipo de desigualdad que se crea a la hora de desinar a un funcionario a un empleado público municipal para que no sea ningún tipo de dudas que se accede a una función pública municipal a través de su idealidad de la encarga o su capacidad y no puede ser pariente de un director o de un funcionario que tiene ese poder político para abandrarnos ¿y por qué? tuvimos antecedentes antecedentes que el mismo gobierno nacional supo corregir materia que pide de nuestro signo político que no lo hizo en su momento con proyectos de ley tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Salud de las Naciones haciendo la autodestrut crítica a lo que corresponde tomamos como una buena medida que hizo el señor presidente de las Naciones a la señora gobernadora como en eso hay muchos intendentes municipales adheriendo a un territorio que se prohíbe las designaciones familiares siempre y cuando no sea un uso público pero pareciera que pensar este otro riesgo es pensar que estamos en otro país que estamos en otra república porque muy claramente muy claramente lo que se buscaba en el espíritu de estos decretos al cual nosotros produccionalmente dejamos más de un año por no presentar este proyecto pensando que el mismo objetivo de oficio podría corregir si encontraba algún tipo de desigilitud con estos proyectos en algunos cargos se puede ser designado no solamente no fue así sino que quizá había algún tipo de designación en este tiempo violando los mismos decretos del ejecutivo nacional y provincia que si no era amical en el local podría haber correspondido a algún tipo de resolución en nuestro proyecto es una necesidad que los vecinos de Orrego tengan ese derecho igualdad en el tiempo ha sido cercenado porque no tienen acceso muchas veces se inscriben y aparecen nombrados otras personas y pasa también no es como una lectura porque esto no lo pasa así que nosotros vamos a proponer que este proyecto pase a comisión de Administración de Revolución de Reglamento para tener algún tipo de acompañamiento de lo que el oficialismo que dejamos claro que legislamos para el futuro acá no hay un signo político que va a estar que va a perdurar claramente en un gobierno puede venir otro signo político a partir del 10 diciembre de este año y seguramente esta herramienta o esta es una herramienta que está poniendo el proyecto ejecutivo para tener la efectividad que todo tipo de asignaciones que se hagan van a ser por capacidad por idoneidad por conocimiento y no por ser familiar de algún funcionario nada más señor presidente pido la palabra señora presidenta tiene la palabra el consejo el nombre de dos gracias señor presidente desde este bloque por supuesto conocemos lo que pasó a nivel nacional y provincial con la aprobación de los respectivos decretos que se citaban según el consejero opinante y que sin duda contribuyen a la institucionalidad y a la transparencia y a una gubernabilidad con mucho más con mucho más que debía sin duda y la realidad es que cuando uno lo contrasta con lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia sobre todo en el ámbito nacional y provincial a través de distintos gobiernos donde realmente se han cometido excesos excesos de alborzosos en algunos casos que no alcanzaban como familias eran familias enteras y la realidad es que cuando uno se encuentra con esto y se encuentra con estos decretos que fueron aprobados en el año 2018 tuvieron que pasar muchos gobiernos y muchos años para que recién un gobierno se anime por decreto porque ni siquiera ninguna cámara a lo largo de toda la historia logró sacarlo como ley si no fue a través del decreto la realidad que uno cuando ve esto entiende que que está bien y que es necesario que así sucedan en estamentos donde a veces pareciera que los gobiernos son inmanejables también por la intensidad por la cantidad de personas que trabajan para un gobierno nacional o para cualquiera de las provincias que componen esta república provincia de Buenos Aires copiando lo que pasó a nivel nacional también aprobó su decreto aclarar también que sin exacto decir que se está violando porque no se está violando ningún decreto porque estos decretos nacional y provincial tienen un alcance para la nación y para la provincia no alcanzan a los municipios cuando uno lee el articulado de este proyecto de ordenanza que hay una parte que me parece que es importante y que coincido cuando dice efectualmente que es propio del intendente municipal designar a los funcionarios que los secundan en la gestión pública municipal como asimismo firmar las contrataciones o nombramiento de los empleados de los mismos en diferentes cargos políticos de importancia como son las secretarías subsecretarías o direcciones en este sentido la ley plenamente faculta a los intendentes para tomar este tipo de medidas y a nuestro entender es lo que ha venido sucediendo a lo largo de nuestra historia en este torreo y la realidad es que uno como decía el consejero el propinante no piensa en lo que pasa hoy también piensa en lo que pasa hoy a nivel referéndome a este proyecto de ganancia en particular para la tranquilidad porque el propio intendente no tiene el intendente no tiene designado ningún familiar en ninguna de las líneas de responsabilidad y si nos retrotraemos en el estilo también nos encontramos que el propio intendente Sosán llevó a los 28 años y que hoy sigue siempre director de salud funcionario tampoco nombró ninguno de sus familiares entonces uno analizando un periodo de esta historia de estos últimos 12 años cuando se había concluido la gestión del intendente Reyes se encuentra con que a nivel municipal los intendentes de estos dos casos y que ha sucedido también con la anterioridad de todos que estoy nombrando no han tenido la voluntad y no lo han hecho de nombrar familiares de forma directa con lo cual uno le da tranquilidad porque frente a un exceso como se notaba a la nación y provincia acá sin mediar ordenanza sin mediar legislación eso se ha venido cumpliendo también uno debe ser sincero y reconocer que si bien es cierto que hay empleados que forman parte de la planta o del personal de este municipio hay empleados que tienen alguna relación de parentesco con algún funcionario pero cuando uno evalúa la masa de empleados ese porcentaje se encuentra con que es realmente mínimo conceptualmente es muy bajo pero que además hay empleados algunos de ellos que han ingresado este municipio en la parte más baja del calafón y sin nombramiento con una contratación y que además uno se tiene la posibilidad de hablar con los directores de las áreas en algún caso en particular si no se dan ningún tipo de nombre se encuentra con que son buenos empleados y que desempeñen su salida con idoneidad con responsabilidad y creemos que ahí es lo que debe realmente apuntar una de las ventajas de estos pueblos chicos es que nos conocemos todos y uno tiene la posibilidad también de saber cuando hay que mirar el trabajo de esa persona porque la conoce porque es un vecino porque nos conocemos todos entonces no estamos de acuerdo estamos de acuerdo con la transparencia con la institucionalidad con el mejor el mejoramiento de las instituciones pero que sin medida de ordenanza o proyecto de ordenanza a lo largo de los años y con todos los gobiernos porque también así como nos conocemos todos también sabemos de pertenencias políticas y uno cuando recorre y ve a gente y sabe se encuentra con gente de todos los sectores políticos representados y yo creo que es facultad del intendente y gobernar es una tarea compleja y no podemos de ninguna manera y no lo digo por este intendente uno piensa en los que van a venir y interpreta que van a venir sin duda los mejores para este doreo y me parece que maniatarlo a un intendente con una ordenanza de este tipo que no se hizo nunca en la historia que que no es un justificativo porque puede hay muchas cosas que no se han hecho que a partir de ahora se han comenzado a implementar y que vemos como un cambio positivo me parece que en algún punto condiciona esta facultad de general de orden por un intendente como por ejemplo la facultad de poder libremente elegir su gabinete que es quien lo va a acompañar en la gestión a lo largo de ese peligro de cuatro años y quien va a ser supuestamente por la buena elección del intendente que cada una de las direcciones y el conjunto del municipio pueda funcionar de una forma fuerte para poder dar mejores servicios a los vecinos garantizarle una mejor calidad de vida de esto por supuesto de las posibilidades que tiene un municipio a través de sus áreas entonces nos parece que no está bien que un intendente tenga que elegir sus funcionarios a través de un concurso público porque alguno de esos funcionarios pueda ser un familiar de forma directa o más lejana parece que acá lo que se debe priorizar es la igualdad para acá y la realidad es que para aprobar esta homenanza se dan situaciones particulares que nos vamos a desmenuzar porque no viene al caso entrar en cuestiones puntuales pero se va a dar en una situación alguna persona que tenga que concursar los cargos que en realidad la ley lo famusta y yo creo que está muy bien que los cargos de directores delegados subdelegados y cargos como se plantea acá de ley sean elegidos por el propio intendente eligiendo a las personas más capaces responsables de su absoluta confianza para esta tan difícil tarea de tener que gobernar por eso nos parece que no estamos de acuerdo nosotros no vamos a acompañar este proyecto tampoco estamos de acuerdo que quienes han ingresado este municipio partieron la sanción de una ordenanza y que tengan una contratación si bien no tienen estabilidad laboral pero que tampoco han sido nombrados porque en el avance que este municipio lleva a un camino de nombramiento del 80% de su personal seguro marca la ley provincial esas personas ingresan y son seguramente las últimas en ser nombradas siguiendo un camino de equidad respetando los años de antigüedad de cada uno de las personas de los trabajadores municipales y eso es lo que se ha vivido a lo largo de estos tres años nombrando a las personas con mayor antigüedad como va a volver a suceder este año seguro presupuestado siguiendo ese ordenamiento con las personas que continúan en ese entonces de aprobar esta ordenanza había trabajadores que hoy con un contrato perderían la posibilidad de continuar trabajando en el municipio por tener algún grado de parentesco con algún funcionario que dentro de seis meses seguramente ya no lo sea más ni el propio intendente ni alguno de los funcionarios o todos de acuerdo también mediante un resultado de elecciones entonces no nos parece justo y bueno en ese sentido es que desde este bloque que creemos que las cosas tienen que gobernarse con las cosas tienen que ser tomadas responsabilidades que tiene que haber transparencia de los gobiernos esto de alguna manera va en contrasentido de lo que la ley o de los ajusta a los intendentes así que bueno por estas razones y algunas más es que desde este bloque no vamos a acompañar en este proyecto de ordenanza señor presidente el espíritu nuestro era que pasar a comisión que habíamos solicitado y quizás trabajando en comisión podíamos tener la posibilidad de mejorar que darle darle la forma que sea quizás más conveniente según la visión del bloque de oficialismo según los dichos de los ejércitos de deuda pero bueno evidentemente idea con que hay que se acercarlo porque acá no se quiere tener que ver con el cotismo no río se hagan cargo en la debida medida y en la debida orden acá se ve al presidente muy claro cuando el consejero dice como las cámaras nos animaron a hacerlo y ahora se nos ocurre al bloque opositor a hacerlo ¿quién es el que no se está animando? ¿quién es? nosotros nos estamos animando a hacerlo el juzga que las cámaras en ese momento los senadores diputados nos sacaron una ley que tuvo que ver un decreto y acá están diciendo el concejal propenante que que nos anima nosotros decimos como necesitamos este proyecto y decidamos para el futuro lo estamos haciendo pensar que hablar de institucionalidad significa que porque no esté que el decreto sea imperativo no se esté violando el espíritu de lo que dijo el señor presidente de la nación y la señora abogadora estamos bastante bastante dejados de la realidad fue muy claro lo que se quería buscar y lo cual hoy me está animando lo que se dijo con el dorreo aparte muy claro pero muy muy claro después de su documento es que hay muy poquitos y lo hemos hecho y lo hemos hecho de arreglamento nosotros porque no no tenemos enorme de personal y no lo pensamos en ello pues son pocos los que podrían estar alcanzados por este tipo de incompatibilidad qué importa qué importa si aún cuando el presidente de la nación en toda la obra internacional cuando el decreto solamente 12 personas debían dejar el cargo no por eso por ser poquitos en toda la obra internacional el ordenamiento que había existido de tener el curso para hacer un instinto de tranquilidad acá sí tiene el curso acá está teniendo el curso de la presidenta de no acompañar este proyecto le pasaron comisiones de un tiempo eso era solamente el frito de nuestro bloque porque vamos a pensar de esta manera vamos no solamente a pensar vamos a ratificar que el condenedor reo se sigue nombrando a funcionarios y a empleados por ser familiares de una u otra persona pasa no neguen cuanta realidad todos los que estamos buscando saber pasa esta es una herramienta para terminar con esto pero no para este para este para el que viene y para la otra la avenida acá no se trata de manos de ningún intendente al contrario estamos dando una herramienta y no le prohibimos que esa familia que quiera ser miembro pueda concursar y acceder por su capacidad y doña edad y nadie le puede discutir la posibilidad de integrar algún caso o algún cargo como concurso hay que leer el articulado del proyecto para entender que es ese espíritu el que está capacitado si o si el intendente lo va a poder nombrar recetarlo tiene algo así que señora presidenta nos quedamos nos quedamos con las ganas que nos acompañe con este proyecto que creo que es una demanda de la ciudadanía de los regos hay muchas demandas que han quedado pendientes y que no deberíamos que un tipo de debate nos darse esta ha sido una y este debate queda inconcluso por solamente con eso lo que hicimos requisitos seguramente lo hicimos requisitos era nuestra idea pero bueno evidentemente hay cuestiones familiares que pesan mucho más que esta pregada institucionalidad que se quiere imponer y no se ha ido llevando nada más se va a decir que pido la palabra señor presidente tiene la palabra el señor presidente gracias señor presidente en principio aclarar que tenemos no tenemos la cobardía de no aprobar tenemos la cobardía de aceptarnos y de ponernos nuestras ideas y nuestra visión que además nos hacemos cargo como según lo plantea el consejero dominante de lo que esto implica como lo hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo con temas a veces complejos como también es esto porque sabemos que es una demanda de la ciudadanía pero que cuando uno lo traslada a lo local y ahí agrega en paréntesis que el consejero dominante decía no tenía conocimiento del personal a través del rafán no tiene acceso a registrado personal para gente que trabaja en este municipio con lo cual uno puede chequearlo y ahí se encuentra con la sorpresa de que lo que se plantea el consejo fue un despropósito que el municipio estuviera lleno de familiares de paréntesis vuelvo a repetir intendente municipal este y el anterior no pusieron ningún familiar de forma directa porcentualmente es muy bajo es un exceso sí con uno es suficiente pero es un exceso plantearlo de esa manera porque no es real porcentualmente hay muy poca gente pero además se trata de personas de trabajadores que hacen bien su trabajo que realmente no coincidimos me parece que por ser familiar puede quedar afuera no pasa por ahí creo que la función pública debe ser llevada adelante por por idoneidad por capacidad por un montón de cuestiones que van a hallar la familiaridad creo que en algún punto es hasta discriminatorio y no coincidimos y lo decimos y nos hacemos cargo de lo que decimos pero además con la tranquilidad de que lo que se está planteando no es un extremo de este municipio no ha pasado pero era algo de los años no ha pasado no en estas cuestiones de las anteriores podríamos apuntarnos más atrás también ha habido una línea de equilibrio ha habido un criterio y eso es lo que nosotros resaltamos y además tenemos que también celebrar que no haya falta celebrar leyes o ordenanzas para reclamar porque son cosas que afortunadamente seguramente el criterio de bloque de la oposición no de la forma que ellos lo pretenden pero que se han venido cumpliendo el mayor o menor grado no ha habido excesos así que esta diferencia de criterio nos lleva a tratarnos en esta postura y expresarlo de la manera de que lo sentimos respetuosamente y también aclarar y algo que me parece que a veces nos encontramos tal vez con una falta de diálogo entre los bloques porque como presidente de este bloque en ningún momento recibí la propuesta y lo digo porque no porque sea como la función que me compete como presidente ningún momento recibí la propuesta tampoco de llegar a intentar un acercamiento tratando el tema de las comisiones nunca decimos formalmente esa alternativa ya es tarde porque en realidad eso debería haberse planteado en otros ámbitos no en la propia sesión y la realidad es que después de haberlo transitado de haber conversado con el presidente de lo que la opusión hoy en la mañana en la charla informal y después en la reunión de la voz parlamentaria reunión que hacemos habitualmente en breve a la sesión realmente uno se da cuenta de que por más que esto pase en prisión no va a haber un acuerdo porque tenemos una visión muy diferente y que estamos más que convencidos que no que este intendente que ya está terminando su mandato sino el próximo que venga si nosotros lo obligamos por ordenanza a tener que nombrar los funcionarios por cargo a través de un concurso es algo que realmente yo no lo vi nunca no sé si en algún municipio otra vez alguna vez haya sucedido en el municipio de Orrego yo creo que al largo de toda su historia no va a ser nunca funcionarios políticos delegados directores siempre han sido personas elegidas por el propio intendente toda la historia de Orrego fue así y creemos que debe continuar siendo así vuelvo a repetir este intendente para que el magistrado no tiene ningún familiar directo en el municipio trabajando lo mismo sucedió con el anterior o sea que no nos preocupa la situación puntual del intendente pero tendremos que defender la posibilidad de que pueda elegir y el que venga también su propio gabinete para poder descobernar de la mejor manera posible nada más señor presidente quiero aprobar al señor presidente señor presidente que no está para hablar justamente este es el comienzo este es el comienzo de hablar mientras siento esta casa de pueblo acá públicamente estos temas ¿dónde debemos juntar? ¿un café? ¿una plaza? ¿una última vez? esto estamos cumpliendo con un proyecto de ordenanza pedimos un espacio a comisión estamos buscando un consenso para aprobar este proyecto de ordenanza no sé cuál era el momento no lo no lo no lo hizo el tratamiento de este cuerpo lo encuentro en otro momento lo decía con este tipo y más buen tipo de temas entonces seguramente eso no sería un motivo o una excusa para la compañía de este proyecto eso es el primer lugar en el segundo lugar queda claro que el intendente no ha nombrado empleados que sean familiares pero ahí funcionan que sean nombrados familiares en el torreo pocos muchos dependen permanentes contactados lo que sea ya no no neguemos situaciones que han pasado esto está claro por eso este proyecto pero para él están mis intenciones y para las que le entran creo que hemos perdido en este cuerpo una vez más una oportunidad debatir cuestiones que realmente le llegan mucho más creo que se pueda pensar de lo que podamos estar viviendo en este momento estas son cuestiones que la gente quiere que las sabemos que las podamos debatir creo que este es el momento no solamente el momento pero que es la oportunidad como dice el consejero opinante se está yendo tremendo mandado el intendente no hay ningún tipo de impedimento para que el próximo intendente que venga sea el señor político que sea cuente con esta herramienta que seguramente le va a servir mucho más de lo que piensa el bloque del oficialismo respecto de los prejuicios que le va a usar va a ser una herramienta mucho más noble que todo aquel funcionario que es el señor intendente y sus funcionarios que tienen que adicionar a otros empleados o sus áreas no tienen que adicionar a sus partidos le va a ser mucho mucho bien a la administración pública del gobierno de cada uno de los vecinos nada más son los vecinos abriendo entonces estas posturas quienes estén por el paso de comisión cierranse a emitir sus votos cuatro votos quienes estén por el rechazo de este proyecto cierranse a emitir sus votos siete votos rechazado siete votos cuatro tres dos expediente número cero 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 por eso menos útil, ya que tal como lo decimos considerando, si también lo dice la parte de la resolutiva, lo que se solicita es identificar claramente dónde funciona la oficina municipal de información al consumidor, que es una oficina útil para los intereses de los vecinos. Realmente por allí transitan muchos vecinos que necesitan asesoramiento respecto a determinados inconvenientes que tienen de forma cotidiana en relación a adquisiciones y consumición que realizan a menudo, que ven vulnerados sus derechos, entonces deben acceder rápidamente. Así que bueno, solicitamos el acompañamiento a la instalación de un castell identificatorio. ¿Está en consideración? Aprobado. 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 Pido la palabra señora Presidente. Tiene la palabra la Conseja Rodríguez. Gracias. Gracias, señor presidente. De bloque de concejal y frente para la victoria, unidad ciudadana. Visto, la necesidad de concretar acciones tendientes a mitigar las consecuencias negativas que generan sobre el ambiente, la salud, la sociedad y la economía la presencia de basurales a cielo abierto y considerando que estos basurales significan un foco de contaminación y un riesgo sanitario para la población, que la provincia de Buenos Aires se sancionó en diciembre de 2006 la Ley Provincial 13.592 que fija los procedimientos de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, GILSU, que se establecieron como obligaciones para los municipios bonaerenses la formulación de un programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos ante el OPDS, que a partir de la aprobación del programa a cada municipio en un plazo de cinco años, debía reducir un 30% de la totalidad de los residuos con destino a disposición final. Estos programas tienen como objetivo principal erradicar la práctica del arrojo en basurales a cielo abierto e impedir el establecimiento de nuevos basurales, que en consonancia con la ley queda prohibida la quema a cielo abierto o cualquier sistema de tratamiento no autorizado. Por todo ello, el bloque de concejales del Frente para la Victoria y la Unidad Ciudadana somete en consideración la siguiente minuta de comunicación. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo que, mediante el área que corresponda, informe por escrito lo siguiente. A. Las zonas proyectadas para el año 2019 relacionadas con el saneamiento de la ciudad, así lo abierto de la ciudad cabecera. B. El tiempo que demandará la comprensión de las tareas proyectadas. C. Los gastos presupuestados para tal fin. Artículo segundo. De forma. Sala del bloque. Y de abril de 2019. B. Señora Presidenta, si bien en su oportunidad el director del área pudo realizar algunas, manifestar algunas proyecciones que tenían programadas para este año, realmente queremos conocer específicamente cuáles son aquellas obras, el tiempo que demandará y los gastos. A. Porque creemos necesario, y vemos que esto también es una materia bastante pendiente, porque estamos hablando de una ley provincial que se sanciona en el 2006, y me parece que Dorrego está bastante atrasado con este tema de los basurarios en la ciudad abierta. Todavía tenemos la presencia, aunque a decir verdad, Coromento Dorrego tiene el beneficio de no aparecer entre los tantos municipios que tienen todavía este tipo de basurarios. Pero consideramos que es momento de empezar a, por lo menos, mitigar un poquito y tener políticas claras y exclusivas para terminar con este sector que, bueno, ya sabemos que es costoso, sabemos que es costoso. Que por allí las medidas que se han tomado de separación de residuos domiciliarios, también le falta un poquito más de difusión, y esto también creo que los vecinos se tienen que comprometer. Pero me parece que en la medida que tengamos proyectos claros y la decisión de terminar con este basural, creo que la gente y los vecinos también van a acompañar. Consideramos que no han sido suficientes las medidas que se han llevado a cabo hasta el momento, y bueno, nos interesó conocer y profundizar un poquito más lo que en su momento, en una reunión de comisión, el director de área nos habíamos manifestado, pero en realidad estábamos tratando un presupuesto, los presupuestos que eran positivos a tener en ese momento, y realmente nos parecería muy positivo tener el proyecto en mano como para realizar también los aportes que crear un presupuesto en mano como para realizar un presupuesto en la ciencia. Gracias, señor presidente. ¿Está a consideración? Aprobado. Aprobado por unanimidad. 434, expediente número 0075-19, honorable consejo deliberante, proyecto de resolución, solicitar se realice gestiones para aumentar atención referido a la oftalmología pediátrica en el partido. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el consejo Cortés. Gracias. Del bloque de concejales del Frente para la Victoria y la Ciudadana. Visto la resolución 91-17 sobre el programa de prevención y diagnóstico precoz de patología de farmacéutica pediátrica, dirigido a los niños a partir de los 3 años de edad y la actual demanda de consultas e interconsultas a oftalmología pediátrica. Considerando que el especialista en la farmacéutica debe emplear medios adaptados a las características propias de los niños para poder realizar una correcta evaluación visual de los mismos, así como técnicas especiales de exploración. Que de esa forma se pueden ver las alteraciones estructurales y o funcionales que permiten un diagnóstico preciso para establecer el tratamiento más adecuado en cada momento. Que debido a las estrategias de prevención cada vez más arraigadas en la práctica médica y fundamentalmente en el área de la pediatría y al diagnóstico de atracciones visuales a los niños, la demanda de consultas hacia la especialidad son muy frecuentes. Que en el área de la salud local no se dispone de especialista en oftalmología pediátrica. Que actualmente se realicen motivaciones directas o a través del Fondo Especial para Emergencias en Salud, FOES, acentos oftalmológicos privados y a oftalmólogos particulares. Que debido a la ausencia de estos profesionales en el medio público, la demanda oculta o insatisfecha persiste sin civilizarse. Que la disponibilidad de médico especialista en la materia resolvería el problema sanitario mencionado en el punto anterior. Que ante la situación planteada se torna necesario realizar todas las gestiones para contar con la atención en la especialidad oftalmológica pediátrica. Por todo ello, los integrantes del bloque de concejales del Frente Real Efectural de la Ciudadana someten a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, se solicita al Departamento Ejecutivo que por intermedio de las áreas correspondientes municipales, provinciales o opcionales, se realicen las gestiones necesarias para dotar al área de la salud del Partido Robaldo Ruego, de atención en la especialidad oftalmología pediátrica. Entendióse como tal, tanto la incorporación del médico especialista como de la tecnología apropiada para dichos fines. Artículo segundo, de forma. Sara de Bloque, 10 de agujo de 2019. Señora Presidenta, tal cual lo adelanto aquí en el proyecto, la resolución 91 del año 2017 hace específica referencia y exclusiva a una resolución aprobada por unidad por todo del cuerpo en su momento, a la necesidad de implementar un programa predictivo y desglosa, puntuciosamente, una cuestión muy utilizada que viene con la prevención. Hacemos un desarrollo de aquellos riesgos que corren los chicos, la frecuencia importante de patología oftalmológica, muchas de esas patologías que deben ser diagnosticadas a partir de los 3 años de edad y hasta el 8 y hasta allá, porque una de las más frecuentes consecuencias de estas enfermedades de la niñez, trae como consecuencia el famoso ojo perezoso, llamado ampliopía, es el término médico. Y eso, diagnosticado a tiempo, tiene respuesta, tiene reglamento. Después de los 8 años, ya ese ojo se torna prácticamente irreversible, con todas las consecuencias sociales, educativas, en la formación del individuo, o sea, en la marca de la vida para siempre. Por supuesto que hubo acuerdos, eso afortunadamente no es un tipo de discusión, yo ahora un repaso sumero de lo que significa la resolución porque hablo de una de las cuestiones que tienen que ver con este nuevo proyecto de resolución. Todo eso apuntaba a la gestión preventiva, o sea, cómo conformar equipos de trabajo para poder, y en el proyecto de resolución primero, el que fue aprobado en el punto 2017, incorporamos también a la área de desarrollo social, para ser desactivos, no esperarnos solamente a la demanda espontánea, sino ir a buscar y ver si podemos chequear prácticamente al 100% que sea posible, pero por lo menos al 95% de los niños en edad de riesgo en su momento. Por eso es que el trabajo tiene que ser árduo. Ahora, siempre, pero ahora lo vemos con más frecuencia, se está sumando la demanda de aquellos familiares con niños que necesitan de la evaluación pediátrica, de la forma que es un oftalmólogo, que tiene capacitación también en la farmacia pediátrica. Estamos viendo que se retiene mucho de la asistencia con aportes hacia la medicina privada, centros enfermológicos o medios en particular, del FOES, del cual integramos también un concejal que da bloque, sí, por el espacio de oficialismo está el concejal Fernández, en el nuestro o quien la sabe, que estamos viendo desde el año pasado, perdón, desde el año pasado por la autoconformación, pero desde el año pasado estamos viendo el FOES que hay cada vez mayor demanda en la farmacología y específicamente en pediatría. Hay una demanda que llamamos, bajo Estados Unidos, como oculta y otra insatisfecha. La demanda oculta es aquella que nunca llega a los prestadores. Son aquellos que tienen la percepción o no de alguna necesidad y sin embargo nunca llegan. Por distintos motivos, accesibilidad, cultural, por falta de percepción, etc. Y después está la insatisfecha, que es de aquellos que llegando no se encuentran los recursos o no se pueden asistir por distintas cuestiones. Y después está, por supuesto, la demanda insatisfecha, que es aquella que tiene la percepción o se la va a buscar, hace la consulta y sale realmente con un diagnóstico, con un tratamiento o con medidas de sostén. Yo me amplio un poco porque es uno de los funcionarios nacionales que tiene que ver con demanda oculta o demanda insatisfecha. Todas estas cuestiones podrían verse mejoradas porque al presentar el recurso dentro de la esfera pública, los padres y los niños saben que tienen donde recurrir y por otro lado a partir de un programa preventivo se difundiría para que se conozca que hay contención en el medio público. Sin ninguna duda que esto traería, apartado, muchísimas ventajas sanitarias y paralelamente, que también es importante, económica. Mucha demanda, como tal cual acá lo planteamos, va a seguir aumentando por unas políticas preventivas porque los pediatras están cada vez más formados en las cuestiones de prevención, específicamente en la farmacología. Los pioneros en atención primaria de la salud de la Unión Mundial han sido los pediatras y muchas de las situaciones y muchísimos avances en la medicina que tienen que ver justamente con la responsabilidad y gracias a los pediatras que siempre están ahí como pivot en muchos aspectos. Y en este también. Así que, no sé, todo nos lleva a pensar que esta demanda va a seguir aumentando y que en este momento no tenemos recursos que son difíciles de conseguir. Somos conscientes que hoy en día conseguir un farmacéutico no es tan simple, por eso que hay farmacéuticos que podrían, o sea que teniendo capacitación para hacer la evaluación de los niños pequeños y de los 308, por lo menos, años de edad, un valor de algún tipo de informe que tiene que llegar en el programa. Y también hacemos referencia a algo que tampoco es sencillo, pero para un Estado municipal con el posible potencial de ayuda o apoyo del Estado provincial o nacional, pueda también incorporar equipamiento como tiene nuestras áreas. Tenemos un equipo de rayos digitalizados, un ecógrafo digitalizado, tenemos ecógrafos de última generación, si bien ahora tienen algunos años, probablemente que tienen para todas las prestaciones. Sin ninguna duda, que uno pretende que todo se resuelva desde el área municipal, pero sí, como aquí bien solicitamos también, se consigue a partir del apoyo provincial y nacional, estudiar la posibilidad real de incorporar este servicio imprescindible y no es muy importante para la comunidad de los milagros regionales. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Para poder, de esa manera, tratar, comenzar a tratar estas problemáticas, se ha manifestado desde el área de salud, desde el área, perdón, de la dirección de hospital, la intención de incorporar, pero bueno, la dificultad de encontrar profesionales capacitados en esta rama de la medicina. Así que, bueno, vamos a acompañar el proyecto, señor presidente. ¿Está en consideración? Aprobado. Aprobado. Aprobado de unanimidad. 435, expediente número 0076, barra 19, honor al Consejo Liberal, proyecto de ordenanza, estableciendo reserva de estacionamiento vehicular para discapacitados en calle San Martín. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra la señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Bueno, en esta oportunidad celebramos haber coincidido con el área de dirección particularmente y coincidimos, ¿no?, que el Estado es el que tiene que garantizar la igualdad para todos y todas. Y en el momento del inicio de la sesión, la cartelería con la reserva respectiva para estacionamiento para discapacitados ya se encuentra en la zona comercial. Por lo tanto, vamos a levantar el proyecto, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.